¡Silencio, amados mujeres! Satanás enardecido, ya no sabes ni quién eres. Miserable ángel caído, serpiente de tentación, regrésate a los infiernos, llévate mi maldición hasta el fondo del aberno. Los pastores ángeles cumplieron su difícil travesía a pesar de tus ardides y de tu horrible partida. ¡Ora sí, sí! ¡Ya me tranzaste con tus ritos de bravero! ¡Te revienzo la cabeza y de paso hasta el trasero! ¡Va a ver, Satanás! ¡Aquí estoy para lo que mandes! Porque contigo sí puedo, te pongo una pique en plantas y te bato con un dedo. Nomás te sientes muy gallo porque traes a tus cuadruras. A mí me ha sido un mandado porque conmigo irá, irá, te rugas. Aquí acabó tu soberbia, príncipe de los infiernos. Terminó aquí tu poder. ¡Regrésate a la barga! ¡Ay, qué pego! ¡Ay, no se vale! ¡Ay, no! ¡Ay, no!